Bueno, sí, estamos tramitando por acá, por el Ejecutivo Regional, lo que es referente a la cancelación de uniforme correspondiente al año 2012 por un monto para cada trabajador de 1.800 bolívares. Estamos en constante diálogo con el tesorero, con el director de personal, que ya han avanzado bastante en este sentido para poder cancelar este concepto. También le podemos anunciar a los trabajadores que estamos evaluando las mejoras de algunas cláusulas de nuestra contratación colectiva, que pronto le estaremos presentando al ciudadano gobernador y a su tren ejecutivo. También puedo hacer mención de que estamos en conversaciones con el personal de Fundeso y otras instituciones o entes descentralizados, como se les conoce, para la inclusión a través del HCM. Ayer estuvimos una magnífica reunión con el personal de Zapinaes, ubicado al frente del cuartel, donde me acompañó el secretario de Trabajo y Reclamo. También estuvo el ciudadano tesorero nuestro, el sindicato suba del señor Javier Márquez. Y estuvimos dando a conocer los avances que hemos ido dando, los pasos que hemos ido dando en este sentido. En conclusión, pues, un llamado a la calma a todos los trabajadores, porque este sindicato está trabajando en la mejora de todos y cada uno de nosotros y de nuestros afiliados como tal. En tal sentido, pues, continuamos en el trabajo arduo que hemos enfrancado desde el 4 de septiembre cuando ganamos estas elecciones. Y así seguiremos trabajando en beneficio de todos y cada uno de nuestros agremiados, no solamente en el municipio de Sucre, sino también en los demás municipios donde tenemos afiliados a nuestra institución.